Viene Liverpool, atención, la pelota que está entregada para Viegas, Viegas por derecha para Martínena, Martínena en el control del útil, pisa la pelota, espera compañía, juega hacia atrás con Viegas, Viegas tiene ganas de darle al medio para Díaz, Díaz va a cambiar por izquierda donde tripa Pinto, sacaba Pinto, viene Martínez, va a levantar el centro, atención, va para Martínez, Martínez, sale Gentilio, Martínez toca, ¡Gol! 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 Liverpool, Martínez, Martínez tuvo su revancha y Martínez la aprovechó desde la izquierda, Martín Pinto levantó la pelota al área, ahora sí se reivindicó Martínez tras ese pase anterior donde se quedó lamentando el 7 bravo Federico Martínez, la hizo muy bien, el lateral izquierdo y el 7 bravo dio media vuelta dentro del área cayéndose, la tocó sobre un costado, salía presuroso a asfixiar el arquero Gentilio que quedó allí sin asunto alguno porque la pelota termina dando en el fondo de las piolas, prese al presuroso intento de un futbolista de Cerrito de sacarla de abajo y pone el primero el dueño de casa que está ganando a los 23 del primer tiempo, Liverpool 1, Cerrito 0. Y no estará el goleador histórico, no estará el color Ramírez, pero está el 7, el 7 bravo Federico Martínez que la controló y de derecha la cacheteó dejando sin asunto a Gentilio, gana Liverpool, había sido más prolijo en el ataque de Cerrito que también inquietó, pero Liverpool hizo más del minuto 1 por romper el partido antes de los 45. Habitab, hacemos la vida más fácil. Acá viene quedándole a Vieda, tiró, rebotó, gol, 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 de Liverpool, de Liverpool, de Liverpool, Martínez, Martínez, Martínez. Había quedado toda la saga de Cerrito reclamando supuestamente posición adelantada. Desde aquí justamente de este sector no podemos apreciar muy bien, tal vez de repente Clavijo puede echar luz o Vallejo sobre los monitores, porque ha sido gol de Liverpool, incluso se ha gritado más tardíamente por parte de los allegados al negro de la cuchilla. Remataba Viega ya dentro del área, sobre una pelota combada, ¿no? Contra el vertical derecho de Gentilio. La pelota termina dando en Federico Martínez que la manda al fondo de las piolas. Y el 7 Bravo otra vez a los 44 del primer tiempo con el segundo del partido y el segundo para Liverpool. 2 a 0 sobre Cerrito. Y otra vez el 7 Bravo aparece esta vez por la punta izquierda al segundo palo. Un quedo total de la defensa de Cerrito reclamaban offside de un ovul que vino desde la derecha, tomó pelito y la colocó para que el futbolista Martínez colocara el segundo gol. Un premio tal vez demasiado excesivo para Liverpool irse ganando 2 a 0 al cabo en la primera parte. Pero lo cierto que no le importó y el 7 la guardó. Habitab, hacemos la vida más fácil. Fabricio Díaz sale jugando con el arquero Lentinelli, tiene que pegarlo de uno porque acechaba a Silvera. Ya reventó la pelota, venía para Martínez, marca Perujo. Sin infracción dice Leodano. Entregaba allí Liverpool para el toficionado, juega con Viega, Viega para Díaz. Díaz abre el balón, viene para Alan Medina que recepciona y a correr Martirena por derecha. Lo tiene más abierto ahora sí, Alan Medina. Alan en control del útil, toca al medio con Viega, sale a marcarlo el pelo Ortiz, sigue Viega. Viega la pincha, va para Figueredo, la mata de pecho, se mete en el área de y paró. Esparó y está, gol, 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 golazo. ¿Qué gol? ¡Golazo! ¡Gol! De Liverpool para el Segrite. No sea hincha de Liverpool o no, salvo los hinchas de Cerrito, es para pararse y gritarlo. Cualquier hincha del fútbol tiene que celebrar este gol. Un muy buen pase, notable para el Tofi Figueredo que hizo una diagonal de derecha al centro del área espectacular. La mató de pecho y ante la salida de Gentilio, tocó corto hacia el parante izquierdo. Entró Mancita contra la ratonera, terminó sacudiendo las piolas. Terrible golazo de Liverpool a los 12 del complemento. 3 a 0, golea y gusta Liverpool en su casa. Y el 13 se vistió de 9. ¿Por qué hoy no está el color Ramírez? Pero el que se convirtió en 10 fue el 27, el pajita Viega. Una pinchada espectacular, controló de pecho Figueredo y la acarició. Abajo contra el segundo palo de Gentilio, pone el tercero. Será que hemos anunciado, cuando la agarra a Liverpool, sobrevuela, que puede ponerle el telón al partido, la tapa esta mañana. Y sin duda que con esto vaya que se lo ha cumplido. Gana Liverpool en Belvedere, 3 a 0 y gana bien. Habitab, hacemos la vida más fácil. Para crecer.